Si le platicamos que en el marco del Día Mundial del Braille, que es hoy, la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales de Hermosillo promueve que más personas aprendan el método táctil de símbolos alfabéticos y numéricos. Sí sería muy interesante que si mucha gente conociera del sistema Braille, y que se aplicara por supuesto también en muchos centros, en las oficinas, donde nosotros nos movemos. En el marco del 4 de enero, Día Mundial del Braille, la presidenta de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales de Hermosillo, Lidia Cisneros, comenta que uno de los objetivos de la organización es que más personas con y sin discapacidad se den a la tarea de aprender el método táctil de símbolos alfabéticos y numéricos, que utiliza seis puntos para representar letras y números. Un sistema inclusivo que permite la alfabetización de niños y adultos con discapacidad visual, pero también a todo el que desea aprenderlo con el propósito de eliminar barreras y lograr la plena integración. Se da cuenta que un cuadrito son seis puntitos y de ahí es la referencia para ir formando cada letra del braille, del abecedario. Nosotros damos clases los días miércoles de 3 a 5 de la tarde, nos ubicamos en la Casa Club de Jubilados y Pensionados del Istezón, que se encuentra ubicada por calle Aquiles Cerdán, número 15. En Hermosillo hay tres instituciones dedicadas a la enseñanza del sistema Braille. La asociación que preside Lidia es una de ellas, el Instituto Iris para Niños, de la cual es egresada, y el Centro NEIDI para adultos. Lidia comenta que por fortuna cada día son más los espacios que tratan de integrar el sistema Braille, pero aún falta mucho por hacer y lo principal, que más personas se interesen para aprenderlo. Sí, sí hay materiales, de hecho Kobach sí tiene libros en Braille, creo que la Juana Escutia también tiene. Según yo, nada más en los menús, en muy pocos menús de los restaurantes, como le digo, y en las cajas de los medicamentos. En billetes, pero no lo traen tan realzado, lo traen muy... casi no se siente. Cada año, desde 2019, se conmemora el Día Mundial del Braille, con la finalidad de crear mayor conciencia sobre la importancia de este método de comunicación para la plena realización de los derechos humanos de las personas ciegas y con deficiencia visual, pues gracias al mecanismo más personas pueden acceder a la lectura y escritura. Un ejemplo es Lidia, quien es alumna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora, gracias al impulso de su familia. Con información de Brenda Hernández, informó para Telemax, Paul Contreras Corona.